Vale, pues nada, buenas tardes y muchas gracias por venir aquí, porque, joder, es la última charla de un sábado, son casi las 5, estamos todos deseando volver a nuestras casas. Y, oye, enhorabuena, yo creo que los que estáis aquí sois los que realmente sois los que venís con ganas a ver charlas. Así que es un placer y sobre todo me alegro porque ha venido un montón de gente, más de lo que me esperaba, de hecho. ¿Vale? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues, bueno, vamos a hablar de una charla que se me ocurrió un poco pensando en movidas de Machine Learning, cuando estaba muy ofuscado en el tema de inventar nuevos algoritmos, ¿no? Y dije, joder, hay mucha gente que aquí yo creo que se plantea esto, como el programa este de cómo lo hacen, ¿no? Como cuando salía el, te explicamos cómo hacemos un muelle. Pues, dije, pues igual sería interesante hacer un cómo lo hacen, ¿no?, de inteligencia artificial y de Machine Learning. Y es un poco el propósito de esta charla. Voy a empezar presentándome. Me llamo Ángel Delgado Panadero. Me dedico a cosas de, bueno, arquitectura e inteligencia artificial, he trabajado como data scientist, como data engineer, como cualquier cosa de data por la que te den dinero. Aparte también he hecho mis pinitos como investigador independiente, he sido doctor de máster y también, bueno, de formación soy físico. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que soy muy listo y se hace muchas cosas? No. Quiero decir que soy un culo mal asiento y que voy cambiando mucho de forma de ver las cosas, voy dando tumbos y yo creo que se va a notar un poco en la charla, porque digamos que he hecho un acercamiento un poco distinto al que pensaba cuando inicialmente planteaba la charla, ¿no?, el cómo entender la inteligencia artificial o cómo crear algoritmos de Machine Learning. Porque al principio lo veía como más matemático y luego después he ido cambiando un poco la forma de verlo. La motivación que viene por todo esto, ¿por qué creo que es importante? Es porque, joder, salen muchas noticias, he puesto una, pero vamos, la primera que me salió en Google, ¿no? La gente se preocupa por si la inteligencia artificial te va a quitar el trabajo, aparece un nuevo modelo de chorro, cientos billones de parámetros que es hiper mega inteligente y es capaz de predecir qué va a pasar de aquí a diez años en la liga de Alemania, de fútbol, y, claro, yo me planteo una pregunta, ¿existe algún límite hasta donde puedo aprender la inteligencia artificial? ¿O puede llegar a aprender cualquier cosa? Sobre todo se buscan siempre continuamente mejores algoritmos, pero parece que, o sea, yo me planteo, ¿alguna vez llegaremos al máximo que se puede llegar a aprender, no? Entonces, si llegamos al máximo no tiene sentido seguir investigando. ¿Tenemos alguna forma de saber que hemos llegado al máximo de lo que se puede llegar a aprender con inteligencia artificial o con cualquier inteligencia? Pues, bueno, como decía, dándole vueltas a esta forma de verlo, empecé un poco pensando en las matemáticas, pero según iba profundizando dije, joder, si esto al final es filosofía. Entonces, disclaimer, seguramente cambie un poco el acercamiento inicial, seguramente si os ha motivado el resumen que tenía inicial, pues lo he cambiado completamente. De hecho, si alguno me recuerda del año pasado, propuse una charla hablando de Meleops y acabé hablando de la conciencia de clase en el tema de perfiles de data y sobre marxismo. Entonces, bueno, no os pilla de nuevas. Y además también, pues bueno, no quiero, quiero que esta charla sea un poco más canalla de lo que suelen ser las charlas, ¿no? Os animaría, y esto, no sé si os va a gustar a cualquiera, o sea, a lo mejor no pasa nada, pero si queréis preguntar, cortadme, cortadme. Si se hace un debate, se hace un debate y cambiamos completamente la forma de verlo. A lo mejor me echan de la cómic, pero bueno, es la última charla, o sea que no pasa nada. Entonces, dicho esto, pues bueno, introducción. Bueno, quiero empezar hablando un poco de inteligencia artificial o de Machine Learning para que entendamos un poco las bases o las definiciones básicas que hay que tener en cuenta para empezar a hacer la conversación, ¿vale? O sobre todo, empezar a entender un poco mi punto o mi tesis. Os animo, cortadme si queréis. Se puede, ¿no? ¿Vosotras qué? Se puede. Entonces, bueno, ¿qué es el Machine Learning? El Machine Learning se suele definir bastante desde la informática, ¿no? Porque es una ciencia que sobre todo ha visto su boom gracias a la programación. Y se suele decir como que es el área de la ciencia, de la computación, que permite a las máquinas aprender a partir de un conjunto de datos, ¿no? Esto es cierto, pero realmente viene un poco de que se aprovechan que, joder, es la informática y los definidos de la informática, pero esto viene de antes. Los algoritmos son matemáticas, ¿no? Y vienen un poco desde un problema matemático que es, ¿puedo construir una función matemática que sea capaz de estimar el valor de algo a partir de otra cosa? De hecho, incluso según qué tipos de algoritmos, ¿no? Los que sepáis un poco de Machine Learning hay clasificación, regresión y demás. Al final son diferentes funciones matemáticas, pero siempre estimar un valor, estimar una probabilidad, entender la distribución de datos, ¿no? Y al final viene un poco desde las matemáticas. Entonces, lo que ha llevado a esto es que desde las matemáticas han definido un montón de algoritmos, diferentes formas de decir, no, es que esto lo puedo hacer con una función de coste distinta y entonces esto puedo calcular una probabilidad tal. Entonces, se empieza a hacer como árboles y estructuras de chorro cientos mil modelos que nadie sabe muy bien ni para qué valen ni cómo se usan y hemos acabado teniendo mapas de decisiones de cuándo usar un algoritmo de Machine Learning basados en, no, es que si tengo un dato categórico y además el volumen o el conjunto de datos tiene no sé cuántas filas. Y entonces se ha convertido esto, más que ciencias, en una alquimia, la verdad. En el que nadie tiene una verdad absoluta de cuándo hay que usar un modelo, nadie tiene, claro, que si la inteligencia artificial es capaz de resolver un problema simplemente hay intuiciones y mapas que se construye cada uno en base a su experiencia. Entonces, yo me pregunto, ¿podríamos definir una taxonomía? Y con taxonomía, pues bueno, me refiero un poco a una estructura como la que hemos visto antes de los tipos de inteligencia artificial que hay para un poco intentar responder a la primera pregunta que es la de, ¿existen los límites de la inteligencia artificial o cómo inventar un modelo de inteligencia artificial? ¿Puedo saber, oye, es que este tipo de modelo no se ha inventado aún o se podría mejorar? Pues claro, para eso, la primera pregunta es cómo construimos esa taxonomía, ¿no? Si no vale la alquimia que estoy diciendo yo que no vale para nada, ¿qué le hacemos? ¿Lo hacemos basado en las matemáticas, que ha dicho Ángel que es más importante? ¿Lo hacemos basado en la complejidad algorítmica? ¿Lo hacemos basado en los tipos de datos que usa? Pues bueno, para empezar un poco entendiendo cómo hacerlo, lo primero es entender un poco qué es una taxonomía, ¿vale? Porque a lo mejor aquí estoy soltando palabras raras y no sabéis a lo que me refiero. Y una taxonomía al final es como una especie de estructura que te permite explicar algo, ¿vale? Pues así muy resumidamente, sin tener ni puta idea. Para mí hay dos cosas muy importantes. Una es el concepto de building blocks, que es un poco el qué cosas componen mi taxonomía, ¿no? ¿Qué entidades mínimas? En este caso a lo mejor podrían ser los algoritmos o tipos de modelos o lo que sea. Y luego después qué relaciones existen entre ellos o qué jerarquías puedo formar, ¿no? Pues por ejemplo, aquí pongo un ejemplo muy tonto de la taxonomía de vehículos. Yo puedo definir que está compuesto por el medio por el que se mueve el vehículo y puede estar compuesto por la naturaleza del vehículo. Si es un ser vivo, si es una máquina, lo que sea. Pero podría hacer otra. Podría definir una taxonomía de vehículo basada en las piezas que lo componen. Las ruedas, el motor, etcétera, ¿no? Y luego después hay instancias de ese vehículo, ¿no? Pues por ejemplo, el concepto caballo, que es un vehículo, que es de tierra, etcétera, ¿no? Pues bueno, después de mucho divagar, durante mucho tiempo, cuando estuve yo ahí pensando en, joder, quiero aportar a la ciencia de la investigación de la inteligencia artificial y no se me ocurre qué modelo puedo hacer. Pues bueno, me di cuenta que había un tío que ya pensó en esto hace un puñado de años, que es Kant, que se hizo la pregunta de, joder, ¿qué puedo llegar a conocer como ser humano? Y bueno, no voy a hacer una diserción de filosofía kantiana. Eso, para el año que viene si votáis la charla. Pero este año, por hacer un resumen rápido, digamos que el punto de Kant era el... Los límites del conocimiento se basan en que no puedo conocer el objeto en sí. Puedo conocer lo que yo soy capaz de percibir de ese objeto y sobre todo los juicios que puedo hacer sobre ese objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una foto muy tonta, ¿no? Pero en este caso, no puedo conocer la manzana en sí si lo único que puedo ver es la imagen del espejo. Solo puedo conocer de la manzana lo que veo a través de ese espejo, ¿no? Si tuviese una vista panorámica os podría conocer más, pero a lo mejor no puedo conocer otros aspectos que se escapan a lo sensorial. Entonces, joder, ¿qué es lo que pasa con el AIA, no? Bueno, estamos en un mundo en el que parece que puede llegar a aprender todo, pero realmente el AIA aprende a partir de datos. Y entonces, ya hay un primer límite en los datos que uso, pero también hay un límite en los modelos que uso hasta dónde pueden aprender con esos datos. Porque, por ejemplo, una regresión lineal nunca va a aprender el concepto de curva. Da igual que le pase chorro cientos mil datos, ¿no? Entonces, ahí ya vamos viendo un poco donde se ponen los límites de la inteligencia artificial relacionada con todo esto. En Khan, para responder esta pregunta, y lo he hecho y comentado... ¿Dónde me metes la creatividad? Porque es que al meter la ontología del conocimiento, no sé si estás diciendo, ¿el conocimiento humano o complicado? ¿Sabes lo que es que el conocimiento es lo de la isla? Pues a mí me parece que es una pregunta buena. Yo de momento estoy hablando de lo humano, puramente, ¿vale? De hecho, voy a aprovechar para hacer, ahora que hemos parado un momento. ¿Cuántos informáticos hay en la sala? Claro, todos. Es que es el elemento. ¿Y hay algún filósofo en la sala? ¿O alguien que tenga interés de filosofía? ¿Algo? ¡Ojo! Pero interés de que diga... ¿Me pueden sonar conceptos? Bueno, está bien también, está bien, ¿no? Entonces, referente a tu pregunta de si es arte o no arte, yo, bueno, lo antecedo un poco, pero yo, en el momento, me introdujo a la filosofía en temas de inteligencia artificial por el hasta dónde puedo llegar a conocer. De hecho, fíjate, voy a hacer spoiler a lo que va a pasar después, que es que Kant empezó haciendo un libro que era la crítica de razón pura, que se planteó un poco la pregunta de hasta dónde puedo conocer. Pero el siguiente libro que hizo fue un poco el, vale, pero cómo debería aprender o cómo debería comportarme, ¿no? Que es un poco más relacionado con la moral. Y luego, pues, otro tercer libro con la estética, ¿no? Que es un poco la parte del arte. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, realmente, yo aquí, en esta charla, voy a hablar un poco solo de la parte de la razón, pero yo creo que en esta línea, en este símil de analogía, se puede extrapolar a diferentes campos de la filosofía, a la estética, a la moral, etcétera. ¿No? No sé si te he respondido. ¿Tenéis alguna pregunta al respecto? Bueno, entonces, dicho esto, no me quiero enrollar mucho con los conceptos filosóficos, ¿vale? Pero Kant, cuando estoy diciendo yo, oye, solo puedo llegar a conocer, los límites de conocimiento se basan en los juicios que puedo hacer. Pues, no solo lo hizo filosófico, lo hizo más filosófico aún, que es que definió los tipos de juicios que tenemos como humano, ¿no? Podemos decir que A es B, que algún A es B, ese tipo de cosas, ¿no? Y cualquier conocimiento, digamos que en cierto modo, se construye a partir de una cosa que llamó juicios sintéticos a priori. Entonces, bueno, no me voy a enrollar mucho en esto, pero esto en cierto modo, si os fijáis, se parece un poco, ya aprovechando que casi todos sois informáticos, ¿no? Al concepto este de patrón de diseño, que cuando tú ya en cierto modo eliges un patrón de diseño, estás un poco definiendo la estructura mental que tiene o el comportamiento que tiene un software que quiere desarrollar. Independientemente del software en sí, con el mismo concepto también que el objeto en sí versus lo que puedo llegar a conocer, ¿no? Igual. Entonces, bueno, dicho esto, crítica a la razón pura de la inteligencia artificial. Y os voy a contar aquí mi opinión. Yo mi pregunta que me hice es, ¿puedo definir los tipos de juicios que puede hacer una inteligencia artificial? He dicho que aprende en base a la experiencia, que son los datos, pero que tiene una serie de características matemáticas a priori, que son los tipos de juicio que puede hacer. Una regresión lineal no puede aprender nunca el concepto de curva, ¿no? Pues entonces, dicho esto, ¿qué cosas creo yo que puedo aprender? Aquí tengo mi versión y realmente es, bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? ¿Qué clases de juicios puede hacer un algoritmo de Machine Learning? El primer concepto que es importante, y yo creo que si os quedáis con algo de verdad y fuera de las coñas y tal, es que hay un concepto que sale a poco en temas de Machine Learning, que es el concepto de familia de funciones. ¿Qué es la familia de funciones? Pues habrá muchos algoritmos, pero realmente, ser el algoritmo que uses, por debajo, subyace una función matemática que, aunque no esté explícita, está implícita. Por ejemplo, el algoritmo de Cummins, típico, que, para quien sepa algo, si no lo sabéis, pues bueno, lo explico un poco rápido, que es un poco, trata de agrupar, es un algoritmo que trata de agrupar puntos por categorías en base a qué puntos son más próximos, y entonces lo que se hace es una serie de iteraciones, y dices, pues mira, cojo este, luego cojo este, tal. Aunque es un algoritmo, realmente por debajo hay una función matemática, se puede expresar matemáticamente todo eso, y no somos conscientes, pero hay una función que describe todo ese proceso, o todo el comportamiento de la función. De hecho, al final, quedan como tres rectas que se pueden expresar matemáticamente, que son la categorización del espacio. La regresión lineal, igual, tiene una función que sí que es explícita. Pues entonces, al final, la primera pregunta que tenemos que hacer cuando queremos hacer un algoritmo de Machine Learning es qué familia de función o qué función queremos usar. El concepto familia de funciones y no función, ya también a modo anecdótico para que sepáis, es que es una función, pero que tiene cierta libertad, y esa libertad es lo que se aprende, ¿no? Por ejemplo, la regresión lineal, la función es una función lineal, sin entrar en muchos detalles, pues lo que veis arriba, dos parámetros, beta0 y beta1, pero se llama familia porque ahí puede ser cualquier función para cualquier valor de beta, pero luego, pues cuando ya fijas los valores, porque he aprendido la regresión lineal, ya tienes una función concreta, ¿no? Entonces yo, cuando empecé a investigar un poco sobre cómo inventar mi propio algoritmo, dije, joder, es que tengo que buscar la forma en la que hago un tipo de función que haga unos juicios que sean distintos a los que hacen los que ya existen, porque si no voy a repetir un algoritmo que ya existe. Entonces, bueno, después de darle aquí vueltas a la cabeza, dije, para mí hay tres juicios, esto es mi opinión, cualquiera puede tener otra distinta, porque tampoco le he dedicado 20 años como Kant a esto, ¿vale? Entonces, para mí hay tres cosas que tiene que hacer un algoritmo de inteligencia artificial o que puedes definir que puede hacer un algoritmo de inteligencia artificial. Uno es interpolar, o sea, tengo un punto, tengo otro, puedo estimar que hay entre medias de estos dos puntos. Otro es extrapolar de, tengo un conjunto de puntos, me voy más allá, puedo estimar que pasa más allá de todos esos puntos. Y luego después, el de variabilidad de, tengo puntos que sé que tienen cierto comportamiento ondulatorio, recto y demás, cuando entre medias de dos puntos puedo saber que, si ese comportamiento es ondulatorio, va a seguir pasando ondulatorio. Interpolar, extrapolar y la variación. Yo creo que son las tres cosas que son más claves, ¿no? A la hora de tomar una decisión de un algoritmo, o sobre todo saber cómo es un algoritmo. Entonces, bueno, por poner algunos ejemplos, ¿vale? Y esto, a ver, otra pregunta. ¿Hay algún data scientist que sepa, o gente que sepa inteligencia artificial en la sala? No hay muchas, ¿vale? Entonces, si os interesa, de hecho voy a hacer la pregunta. ¿Os interesa que os explique casos de algoritmos particulares para ver cuál cumple cada uno? ¿O esto es un poco como, uff, me estás explicando una fumada que no sé ni por dónde viene? Que levante la mano quien quiere que lo explique. Venga, explique, lo quiere todo el mundo. Joder, macho. Pues mira, por ejemplo, el de arriba es un árbol de decisión. Arriba a la izquierda, ¿vale? El árbol de decisión es de estos algoritmos que tiene un carácter exhaustivo. O sea, puede llegar a aprender cada punto en particular, pero se basa en decisiones binarias, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que crea grupos que son capaces de interpolar hasta muy, muy, muy bajo nivel. O sea, para que os hagáis una idea, pues bueno, árbol de decisiones. Tomo una decisión de divido, me lo invento, ¿no? Por ejemplo, quiero saber si una persona va a pagar un crédito o no. El típico caso de Machine Learning que suele contar. Pues primero me fijo en el género, si es hombre o mujer. Luego después en la edad, luego después en la nacionalidad, luego después... Y puedo hacer exhaustivamente hasta tal punto que pueda saber cada persona, según sus características, si lo puede pagar o no en base a la taser, ¿no? Es exhaustivo, puede interpolar mucho, pero no puede extrapolar. Crea grupos y no es capaz de predecir más allá de lo que es capaz de ver. En cambio, una regresión lineal entre dos puntos no va a ser capaz de estimar el comportamiento específico de un punto, porque al final siempre es una recta. No te puedes salir de la recta. Si pongo un punto en medio, no va a hacer la recta. ¡Uy! Subo y me bajo, porque es una recta. Pero sí puedo extrapolar, ¿no? Puedo decir que si x es 10 y 2x es 20, pues 100x es... O sea, 100 es 100x, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Tiene capacidad de extrapolar, pero dentro desde la linealidad. Y luego después estamos, por ejemplo, a lo mejor las redes neuronales. Esto sería un ejemplo de redes neuronales que son capaces de aprender formas muy complejas. Entonces, este tiene la característica de que es muy interpolable, pero también es extrapolable, ¿no? Por eso también es de las cosas por las que las redes neuronales funcionan muy bien. Entonces, a ver... ¿Eh? ¿Eh? Aquí. Luego después está la extrapolación. Como decía, por ejemplo, la regresión lineal no es capaz de saber dentro de dos puntos que tiene un comportamiento distinto a una recta, pero sí que puede saber mucho más allá. O sea, puede llegar hasta el infinito con una recta, ¿no? Por ejemplo, otro caso en el que a lo mejor no puedo extrapolar es en el caso a lo mejor de camins, ¿no? Algo de eso. Si te sales... Y este es un ejemplo de hacer clustering de puntos, ¿vale? Si me salgo de un punto mucho más allá, da igual. No dice, hostia, te has ido tanto que a lo mejor deja de ser ese valor. No. Te sigues yendo y si hubiese un punto aquí fuera, esté dentro del grupo azul, ¿vale? No sé si ha quedado claro, pero... A los que no sabéis Machine Learning, pero bueno. El tema está en que hay mucha movida y con la variabilidad pasa igual. Lo que decía, ¿no? Por ejemplo, las redes neuronales son capaces de aprender movidas muy, muy... O sea, lo que suele decir, para ponernos técnicos matemáticamente, son funciones altamente no lineales que pueden aprender cualquier tipo de comportamiento. De hecho, se dice que es el aproximador general. Pueden aprender cualquier función, por muy compleja que sea. Y es por eso por lo que funcionan muy bien y también por lo que alucinan. Porque a lo mejor pueden aprender algo muy bien de repente y se les vaya la olla, ¿no? Entonces, bueno, después de este resumen así un poco rápido, con lo que quiero que os quedéis es que... No sé si lo he hecho de la mejor forma, no sé si a lo mejor dices, este es tonto, Ángel. Pero sí que quiero que os quedéis con una cosa, que cuando... Si alguna vez decidís el ejercicio, si os quedáis con... Joder, una vez hubo un pavo que me explicó cómo se podía hacer un algoritmo de inteligencia artificial. Quedaos con que no tiene sentido seguir con esta alquimia, que funciona mejor en el mundo empresarial para decidir qué algoritmo quiero usar, en qué entorno, porque sé de alguien que me dijo que funcionaba, sino que tienes que ir un poco más allá y tienes que pensar en qué esperas que haga tu algoritmo y sobre todo cómo quieres que se comporte en determinados aspectos, como es la interpolación, la extrapolación y la variabilidad, ¿no? Y bueno, yo sobre esto también, en las slides, por si quieres echarle un ojo, he hecho el ejercicio de decir, voy a intentar pensar dentro de los juicios que creo yo cómo se comporta cada algoritmo, ¿no? Y bueno, por no enrollar mucho más en eso y a tu pregunta, me metí mucho en el tema de Kant, ¿vale? Y Kant, en la razón pura, hablaba de qué puedo conocer, pero luego después hizo otro libro que era la razón práctica, de oye, está muy bien esto, pero qué debería conocer, ¿no? Aquí habla un poco del concepto de moral. Y es en el punto en el que dije, ostras, es que claro, no solo es importante la familia de funciones para saber cómo se va a comportar, sino que además también hay algo de que, o puede que haya algo, bueno, me lo planteé, dije ya, o sea, se me encendió la bombilla de repente. Y es el, en la inteligencia artificial también hay algo que te dice qué debes aprender. Y es, bueno, algo que yo he llamado la moral y la razón y es justamente la función de coste. ¿Qué es la función de coste? Pues bueno, la inteligencia artificial, el machine learning en particular, que aprende con datos, tú no solo le dices, oye, tienes que aprender el comportamiento de una recta a partir de datos, sino que también le dices una función que le dice en cierto modo en qué datos se tiene que fijar más y en qué datos se tiene que fijar menos, ¿no? De hecho, incluso también, no solo es la función de coste, es que también es los datos que usas, ¿no? Si tú ya estás hablando, a lo mejor, de datos que están sesgados, lo que suelo poner, ¿no? Datos de lenguaje que son machistas, ya en cierto modo estás definiendo una moral de tu inteligencia artificial, ¿no? Y a mí esto igual nos interesa, pero a mí me reventó la cabeza, porque dije, ostras, si alguien fue capaz de definir lo que es capaz de aprender o los límites del conocimiento de un humano, seguro que tiene que haber alguna forma y seguro que alguien que lo hace bien y no como yo, de llegar a saber hasta dónde puede aprender la inteligencia artificial, ¿no? También otro concepto que a mí me gusta mucho, sobre todo también, y esto ya más en la teoría de la inteligencia artificial, ¿vale? Yo de lo que he investigado sobre todo, a mí me gustan mucho los algoritmos más old school, los árboles de decisión y demás, y bueno, en la inteligencia artificial de los 80, por ahí, había algunos popes como Joshua Bengio y tal, que hablaban mucho del concepto de aprendizaje de la representación y aprendizaje distribuido. Ese tipo de cosas que dices, ostras, para poder saber que en una imagen hay un caballo, por ejemplo, a lo mejor primero tiene que aprender el concepto de cola y el concepto de las crines del caballo en la imagen y luego después aprender a un caballo, ¿no? Pues bueno, también es otro punto que yo creo que es interesante en relación con todo esto, que el algoritmo tenga la capacidad, una función que le permita aprender eso. Entonces, bueno, y esto ya un poco yéndome al psicoanálisis más que otra cosa, yo creo que hay dos tipos de modelos, que aprenden en base al error, que se hace una separación muy fuerte, y esto ya, para los que sabéis Machine Learning, el concepto este de Backward Propagation en las redes neuronales, que es como todo el mundo cree que eso es la leche, que es wow, las redes neuronales son la leche porque pueden aprender con el concepto de Backward Propagation y eso les permite hacer Deep Learning, o sea, aprenden en base al error de forma iterativa. Pero también existe el concepto de Forward Propagation, que es un poco lo que hace el grading boosting, y para mí es lo mismo, al final es actualizo un modelo en base al error o el error sirve para actualizar el siguiente modelo. Los que no sabéis de Machine Learning, no quedaos con que se aprenden en base al error, pero hay otro tipo de modelos que no es que aprendan en base a un error, sino que presuponen un comportamiento estadístico en base a esa función inicial que he dicho antes y eso ya define cómo se tiene que comportar, ¿vale? O sea, aprenden a partir de los datos, pero no es que tengan un concepto de Backward for Propagation, pues por ejemplo, los clustering de misturas, PCA, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, y aquí ya, siendo más prácticos, después de esta chapa filosófica, que la quería echar porque la tenía ahí metida dentro y yo siendo una chapa no me quedó a gusto, vamos un poco a cómo yo apliqué todo esto para hacer un algoritmo de verdad, y esto es de verdad, y os pongo un poco de contexto. Yo no he investigado profesionalmente, ¿vale? Pero hubo un tiempo en el que, joder, yo me sentía muy agradecido por la ciencia y digamos que me sentía en deuda y sentía como que investigar era la forma de volver a la ciencia a lo que un día me dio, ¿vale? Entonces dije voy a investigar, investigué por mi cuenta y he publicado dos papers sin mucho éxito, pero con muchas ganas. Y lo que quiero explicar aquí es uno de los dos papers, que es el que inventé, descubrí, depende cómo lo veamos, ¿no? Un algoritmo de inteligencia artificial, pues bueno, quiero poner ese ejemplo aquí para que lo veáis. Voy a empezar con un ejemplo un poco más sencillo, pero también lo vamos a ver, ¿vale? A nivel práctico. Y bueno, recapitulando, os he dado la chapa diciendo que hay conceptos, familia de funciones, qué es lo que define, qué cosas puede hacer la inteligencia artificial o el modelo de Machine Learning de extrapolar, intrapolar o variabilidad. Luego después un proceso de aprendizaje, ¿no? Que te dice, oye, puedo aprender de esta forma, o backward propagation, forward propagation, o ya existe una función predefinida. Y luego después la función de coste, que es un poco el concepto este de moral, ¿no? Que decía yo. Bueno, pues en esta nueva taxonomía, o bueno, en esta nueva construcción de taxonomía, pues bueno, podemos definir modelos a partir de esta forma, ¿no? Incluso podemos inventar modelos o descubrirlos, ya lo digo, depende de cómo veamos. Una vez que construimos taxonomía, podemos recorrer árbol y decir, mira, quiero un modelo que haga un juicio de similitud global y que además aprenda de forma conductivista y que tenga una función de coste concreta, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, podemos hacer un modelo que tenga la capacidad de extrapolar linealmente, pero que tenga la extrapolación no lineal exhaustiva. Porque le he ido por el árbol y lo he visto, ¿no? Pues vamos a pensar cómo hacerlo. Pues los modelos que son capaces de hacer extrapolación lineal son las regresiones lineales, ¿vale? Y yo quiero que aprenda con la función de coste R2, que bueno, no voy a hablar mucho de estos temas de función de coste y tal, pero bueno, es básicamente una función típica que se suele usar en la regresión. Y lo que quiero es que, pues como quiero que aprenda en base al error, pues hago un proceso de boosting, que es como el de forward propagation y luego después el siguiente modelo para aprender de forma interpolar exhaustiva, pues uso random forest y también con la función R2. Vale, muy bien Ángel, ¿esto cómo se implementa? Pues facilísimo. Aquí, pues por ejemplo, sería coger los dos modelos, el concepto de boosting es aprendo sobre el error del anterior, entonces he hecho una función de entrenamiento que primero entrena el modelo lineal, ¿vale? Donde pone fit es la función que se llama el entrenamiento. Barra baja ln es la función lineal, pues entrena la función lineal y luego después debajo entreno el gradient boosting sobre los errores del modelo anterior, ¿vale? Ya entrenado. Entonces la predicción lo que hace es que predice con el modelo lineal, con el primero, y luego después al siguiente lo corrige en base a lo que ha aprendido el segundo modelo de interpolación. ¿Lo habéis entendido todos o hay alguna duda aquí? ¿Hay alguna duda o estáis dormidos? También puede ser. Que levante la mano quien está dormido. Entonces, bueno, este es un ejemplo tonto, ¿vale? Y sobre todo porque lo veáis que se puede hacer a nivel de código. Yo el que hice, ¿vale? Bueno, aquí voy a hablar de los bindings blocks de el que hice. Es un poco más complejo, ¿vale? Está el código libre, si os interesa a alguien, no he puesto aquí el link por no dar la chapa, pero lo puedo compartir. Incluso si alguien me interesa en modo divulgativo, también puedo hablar de ello. Pero no puse aquí el código porque es más complejo, no entra en una slide. Pero sí que dije, joder, yo creo que los... Y un poco mi tesis era, los algoritmos de árboles son igual de buenos que las redes de neuronas, pero la gente no las usa porque no tiene ese concepto de aprendizaje distribuido, que decía antes, ¿no? Y no son capaces de tener el concepto de este aprendizaje de la representación. Lo que se dice un poco, para los que sepáis, de inteligencia artificial, en el deep learning, de que las redes neuronales hacen deep learning porque cuando tú pones muchas capas, cada capa intermedia aprende un feature distinto y en todo sin contexto, cuando pongo suficientes capas, suficientes neuronas puedo aprender cualquier cosa. Dije, pues yo creo que los árboles podrían hacerlo realmente. Lo que pasa es que no hemos descubierto una forma de cómo hacer aprendizaje distribuido con árboles. Me fui a mi taxonomía de mágica que me inventé y dije, pues, joder, yo creo que lo que tendríamos que hacer es combinar árboles haciendo lo mismo que las redes neuronales, capas, y luego después que cada capa aprenda con respecto a la anterior usando un boosting, ¿no? Por aquí explicarlo un poco, aunque no sea a nivel matemático, pero sí con diagrama, pues es algo así, ¿vale? Las redes neuronales, ¿eh? Si a alguien le suena, una red neuronal densa es cada neurona se conecta con la siguiente y a mí lo que se me ocurrió es decir, vale, pues cojo cada árbol, en cada capa hay n árboles donde los n árboles aprenden sobre un subconjunto distinto y luego después al siguiente árbol le envían los residuos o el boosting, lo que se usa como boosting básicamente, los residuos de todos los árboles anteriores para aprender sobre los errores de todos los árboles anteriores. Entonces el siguiente árbol aprende a corregir cada uno de los árboles anteriores sobre un subconjunto distinto, ¿vale? Entonces, bueno, así fui capaz de demostrar que se podía hacer aprendizaje distribuido y este tipo de cosas y... Bueno, hice un paper Y... ¿Qué pasa? A mí no me hace gracia Bueno, y esto es las matemáticas ahí un poco por detrás No quería poner el código, pero sí un poco de... Para que veáis que es una movida Que no es tampoco que se pueda hacer código más o menos sencillo que se vea aquí, ¿vale? Pero tampoco es tan complejo, la verdad Yo, si a algunos os interesan estas cosas más teóricas, os animo Que es que al final salen cosas muy chulas Y te lo pasas bien Pero bueno Entonces, ya aquí es un poco lo que quería contar de la charla Como habéis interrumpido poco, no sé... Creo que había acabado antes Pero bueno, si queréis preguntarme algo, preguntádmelo Pero antes de acabar, si queréis decir una cosa Os animo mucho a que votéis mi charla Si es una mierda, es una mierda Pero a mí me ayuda un montón para saber y mejorar en dar charlas siguientes Y sobre todo, joder, que votar es un derecho Pero también es un compromiso Entonces, aquí esta charla no es mía, es de todos Os pido que la votéis Para que yo sepa, si os muevo ese tipo de cosas El año que viene pongo algo parecido Un tema parecido, un poco más distendido De lo que suele haber de tecnología O si a lo mejor me tengo que poner un puntito en la boca Y hablar solo de código, ¿vale? Entonces, dicho esto, muchas gracias Y hasta la victoria Hola Hola Yo soy muy nueva en esto de la IA Y por qué no se entera en lo científico Entonces, tengo siempre muchas preguntas ¿Qué pienso que la negrona Como la de la informática Funciona como la negrona? Porque es cuando me explicaron En las dos decisiones Me parece que hay negrona Que funciona como es Entonces, me gusta mucho todo un paper Que no he leído, pero le he leído Lo que se presentó Porque sí que me parece que Hace una red de... Hace una red de... Pero con ángeles de decisiones Entonces, pues eso Que me parece que también podría ser un sistema Que no lo es el sistema natural Aunque en realidad un sistema natural Tendría varios tipos de neuronas ¿No? ¿Todo la misma neurona? Claro, yo No soy neurocientífico Pero la sensación que tengo un poco Y a ver, la gente se ha hablado Hay mucho hype con Las redes neuronales Se imitan el proceso del cerebro ¿No? A ver, ningún algoritmo Puede imitar realmente El proceso del cerebro Con una función así tan sencilla A lo mejor se podría hacer No lo sé De hecho, teóricamente se podría Si nosotros podemos inconscientemente Pues a lo mejor puedo hacerlo conscientemente ¿No? Pero bueno Yo lo que sí que Cuando yo me explicaron todo esto Lo que pensé Siendo yo más filosófico Dije, joder Yo no pienso como una neurona Yo veo esta caja Y digo Es una caja de la Comet ¿Por qué? Pues porque veo que Tiene lados Entonces parece que es una caja Y veo así una C Y medio un... Y entonces me daba cuenta Que me fijaba en fichas concretas En Y tiene una C Puede serlo Entonces Si tiene en medio un punto rojo Vale, pues entonces sí Yo dije Yo siento Que pienso más Como un árbol de decisión Que como una neurona Y es un poco Lo que me llevó La motivación A ponerle tanto foco A los árboles de decisión ¿Vale? Y bueno Eso Muchas gracias por la pregunta Muchas gracias Porque la verdad Que me parece muy acertado El árbol de decisión Para Muchas gracias por todo Y por la Especial que también me le di Porque es muy interesante Y has hecho un estudio Comparándolo con otros modelos Porque no se O sea ¿Habrá decisión Rando o cores? ¿Si es mejor o peor En costes? ¿En tiempos? Ostras Pues hice muchos análisis De hecho A ver Bueno No sé si alguno Habéis investigado y tal Pero investigar Es una movida Porque Tú haces un análisis Pero te piden otro Entonces haces otro Y lo envías a otro sitio Y te dicen No, no Estos dos no me van a ver Quiero otro Entonces al final Hice muchos análisis Entonces lo primero Hice un análisis Un poco más Teórico Conceptual Que era el de Tanto el Random Forest Como el Gradient Boosting Para los que no sepáis De Machine Learning Y demás Un resumen rápido Árbol de decisión Es un algoritmo Que aprende En base a decisiones Random Forest Es un conjunto de árboles Que aprenden En poniéndose de acuerdo Entre ellos Gradient Boosting Es un conjunto de árboles Que aprende Aprende uno Luego después llega Otro árbol más listillo Que aprende Corrición del anterior Luego después llega Otro árbol más listillo Corrigión del anterior Etcétera Entonces bueno Volviendo Yo lo que hago Es como una especie De conjunto de árboles Y luego después Otro conjunto de árboles Que corrigen Los anteriores Luego después Otro conjunto de árboles Que corrigen Los anteriores De los anteriores Etcétera Entonces Desde esa perspectiva El Gradient Boosting Es un caso particular Del algoritmo Que yo pensé En el que Es una red de árboles Donde solo hay un árbol Por cada capa Y el Random Forest Es otro caso particular Donde hay solo una capa Con muchos árboles Entonces eso es Bueno Desde la perspectiva De comparativa Con esos Pero luego después Con otros modelos Que no sean de árboles Pues tampoco me quiero enrollar mucho Porque a lo mejor A los demás no les interesa El tema Si quieres te cuento Luego después Pero bueno Si que hice diferentes comparativas A nivel de performance A nivel de pros y contras Que tienen Etcétera ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? ¿Cuál es una Comeruna de tarro? Me vas a decir A mí ahora La Comeruna de tarro A Noel De decir Oye Ya que se hace Boosting con árboles ¿Por qué no lo hago aquí también? A mí también me gusta Por Bueno Porque Yo también Soy muy fan de Friedman Que fue el que inventó Ese algoritmo Y me parece Me gusta mucho Y Conclusión Que como lo hago Programa de arte Me centré en ese ¿Vale? Entonces En stacking no lo he probado Lo que sí que he probado Que a lo mejor también Lo he pasado un poco Esos lag Yo no lo he dicho Que es que No simplemente hago boosting ¿Vale? Luego he pasado como Una especie de proceso De programación lineal En el que Hago como una especie De pseudo tensión De Oye No solo tienes que aprender De todos los árboles Sino que a lo mejor Tienes que fijar más En este En este Y en este Para este subconjunto de datos Y en este otro Pues en este En este En este Etcétera Entonces bueno Conclusión No lo he probado Nada a ti Pues muchas gracias Gracias